Oficialmente ya estamos a menos de dos días para que se estrene la tan esperada película de Look Back, la adaptación del One Shot de Fujimoto que desde hace meses viene en producción y sin duda alguna es uno de los estrenos más esperados del año. Anteriormente en el canal ya hemos hablado más de una vez de lo que fue la producción de la película. Mencionamos la interesante decisión de dejar la película a manos de un estudio prácticamente nuevo y sin proyectos, pero no profundizamos tanto en cómo funcionó la producción de Look Back. Es por esto que aprovechando también las palabras que salieron del director hace unas semanas diciendo que no salió del estudio por dos meses mientras producía la película y su estreno anticipado en Francia hace dos semanas, hoy hablaremos de la película de Look Back, su producción y qué esperar de la misma a tan solo días de su estreno en Japón. Look Back es una película que se anunció a principios de año y se estrenará en cines japoneses el próximo 28 de junio. El largometraje adaptará el tan aclamado manga One Shot de Fujimoto bajo el mismo nombre que contó de 140 páginas. No hace falta nombrar que Fujimoto es el creador de Chainsaw Man y a lo largo de sus años como mangaka ha lanzado varios One Shot, siendo el Look Back uno de los más populares pero no el único. El manga de Look Back nos cuenta la historia de dos chicas, Fujino y Kiyomoto. A lo largo de la historia vemos cómo su relación va creciendo mientras se enfrentan a diversos problemas. Fujimoto en la historia no solo quiso plasmar lo compleja que puede ser la vida de un mangaka, sino los conflictos que día a día las personas pueden llegar a vivir. Desde el primer momento que se confirmó la adaptación del manga había gran expectativa detrás por lo que significa la obra de Fujimoto y pese a que algunos podrían pensar que la obra sería adaptada por el estudio MAPA, por su ya antes mencionada afición a las obras de Fujimoto, al final el estudio que decidió adelantarse a ellos fue el estudio Durian. El estudio Durian es un estudio prácticamente desconocido de Japón. Su fundación fue en el año 2017 y desde ese entonces no han hecho más que trabajar en algunos comerciales o cooperando en proyectos de otros estudios, por lo que a día de hoy firmemente podemos decir que Look Back será su debut de animación como estudio principal en pantalla grande y por lo que ya se pudo ver en los trailers, los del equipo de animación dentro de Durian hicieron todo lo posible para que este debut sea el esperado. La calidad de animación que demostraron los trailers de Look Back simplemente no tienen sentido. El equipo de animación logró capturar tal cual la esencia de Fujimoto en la obra y sumándole una ridículamente fluida animación junto a una espectacular dirección de arte de todo apunta a que en términos de calidad, Look Back será la envidia de MAPA. Pero ahora, ¿cómo es posible que siendo un estudio prácticamente desconocido sin proyectos hayan logrado darle una calidad así a la obra de Fujimoto? Bueno, en gran parte todo esto se debe gracias al director de Look Back, Kiotaka Oshiyama, que es el propio fundador del estudio. Kiotaka Oshiyama es un animador que trabajó en proyectos como Jameson Mann, Mob Psycho Sian, El Niño y la Garza, Devilman Crybaby y en el año 2017 decidió abrir su propio estudio de animación para darle vida a todos aquellos proyectos los cuales estimaba. Aún así, Durian pese a estar establecido hace más de 7 años, no vio su primer proyecto grande hasta este año con el propio Look Back. Y por esta misma razón, sabiendo el peso que tiene, no solo la obra de Fujimoto, sino también su debut teatral, Oshiyama decidió estar a cargo casi por completo de toda la producción y animación de Look Back. ¿Y a qué nos referimos con esto? Kiotaka Oshiyama no solo trabajó como director de la película, sino que también se encargó de la creación del guión, de los diseños de personajes, de supervisar y corregir la animación, hasta de animar gran parte de las escenas de la película. No se sabe exactamente con cuántos cortes de la película trabajó por sí solo, pero sí que se sabe que la cantidad fue una locura, algo lo cual a su vez viniendo de él no es raro, tomando en cuenta que en el pasado, él mismo hizo la animación clave por completo de varios proyectos, como en el episodio 18 de Space Dundee y el episodio 9 de Blood Love. Esta es la razón por la cual él mismo comentó que no volvía a su casa por trabajar en el proyecto. Oshiyama quiso alcanzar la perfección con Look Back, la única forma capaz que él vio de hacerlo era llevando casi todo el proyecto por su cuenta. Esto no quiere decir que no hubieran otros animadores involucrados en la película, sí que lo subo, ya que de por sí es una locura producir y animar una película de una hora por una sola persona. Aunque les digo, también no dudo que si hubiera tenido más tiempo, a Oshiyama esta loca idea se le hubiera pasado por la cabeza, pero aún así, lo que hizo ya para Look Back es algo sin precedentes. Aún así, como recién mencionamos, no es el primer caso de un animador que decide llevar a cabo la animación de un proyecto o de un episodio por sí solo. Tenemos cientos de ejemplos de animadores que se encargaron de producir por sí solos episodios enteros, trabajando con los roles de animadores clave, supervisores, directores, pero el caso de Oshiyama lo lleva a otro nivel, al hacer todo esto en una película de tan larga duración. Esto explica en primera instancia la calidad de Look Back, como también el hecho de que la película que se presentó en Francia hace unas semanas era una versión sin terminar de la misma. Para la suerte de todos y también de Oshiyama, la producción de la película de Look Back ya está completada. Bueno, lo complicado sería que no lo estuviera a tan solo dos días de su estreno, pero el hecho de que no hace mucho tiempo se haya completado su producción, también da entender el gran esfuerzo que hizo tanto Oshiyama como todos los involucrados en la producción, dando su 100% hasta el último momento para que Look Back se vea como debe verse. Y como todo, aunque esta película se estrenará en unos días en Japón, habrá que esperar unos meses para que su estreno llegue afuera del país. Aún así, hace una semana ya se confirmó que países como Taiwán, India, Singapur, entre otros países de Asia, ya podrán asistir al estreno de la película a principios de agosto, apenas algo más de un mes luego del estreno en Japón. Así que quién sabe, aunque no tenemos una fecha de estreno todavía para países de Latinoamérica o España, ojalá algún productor se la juegue y saque la licencia para este lado del mundo. Por lo tanto, ya para ir concluyendo con el video, ¿qué nos podemos esperar de la nueva película de Look Back del estudio de Urián? Lo mejor que el cine haya visto en años. Tampoco tan exagerado, pero sí que el esfuerzo de su director en conjunto a todo el equipo de animación va a hacer que traigan una de las mejores películas del 2024. Y esperemos que todo su esfuerzo valga la pena para que logren el reconocimiento merecido por su inmenso trabajo. Aunque si es verdad que su director será el que más se lleve los aplausos por todo el intensivo trabajo que hizo para que la película salga, no hay que dejar atrás todas las demás personas que trabajaron duro en los últimos meses para traer la película en fecha y hora. Esperemos que Look Back sea un éxito en taquilla para que en un futuro las demás obras de Fujimoto puedan ver la luz en la pantalla grande, como podría ser el one shot de Sayonara Eric. Y por ahora, ese es todo el video del día de hoy. Sé que anteriormente ya había hablado más de una vez de lo que será esta película, pero hoy quería aprovechar de nuevo para aportarles más información de la misma, tomando en cuenta que ya estamos a nada de su estreno. No te olvides de suscribirte si te gustó, como también dejar un comentario. Y nos estamos viendo en el próximo video. Un saludo y adiós.